Amigos de Máxima Velocidad de BMX, hoy tuvimos la oportunidad de venir a grabar en la Plaza Comercial Pabellón de Catepec. En lo personal les recomiendo que vengan aquí a Semichería Pisis, donde les va a dar la mejor atención. Felicitamos a los organizadores del evento. En un momento más les vamos a presentar los videos de los autos que grabamos. Que la máxima velocidad los acompañe. Los invito a ver estos autos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Vigo, vigo. Vigo, vigo, vigo. Vigo, vigo. Vigo, vigo. Vigo, vigo. Vigo.